Dale para allá, dale Nos hagas jugando en el fondo, tirá de punta para arriba Dale Bola de fuego, ¿cómo le va? ¿Cómo le va López? Si no lo hubiese dicho nunca, hoy patentaba un espanto ¿Qué fue un espanto ayer? ¡Espanto! ¿Qué fue un espanto? Bueno, es bueno que haya ganado A mí me llama la atención algo Ya que abrimos con la clasificación independiente Está linda la Copa Argentina Está linda la Copa Argentina Porque vos tenés la llave ahí Estudiantes Independientes Es una linda llave Arriba, Racing Huracán No, 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 pero vamos a respetar Huracán Ya todo el mundo habla de Racing Independiente Huracán no es fácil ganar Se puede dar por primera vez en la Copa Argentina Un cruce entre Racing e Independiente Totalmente Hoy Racing es favorito En este contexto no hay manera que No pueda salir a la calle Independiente Lo que pasa es que Racing con Independiente Como que lo respeta Ya pasó en la Avellaneda la última vez No tenía Independiente Ni técnico, ni presidente, ni equipo Y casi le gana Por eso los clásicos son distintos Claro Y arriba de esa llave viene Boca Que es el único que la tiene más o menos Facilonga Con todo respeto para Almagro Sí, porque la pelea es sostenerse en la categoría Y arriba tenemos Colón Talleres Lindo choque Colón Talleres A alguien que está de espaldas al arco Y sobre la raya Porque ese futbolista lo único que quiere Pide por favor que le hagan FAO Y le hacen FAO No lo puedo creer En Lema no lo entiendo Ayer el Mercis Ortiz Hizo un FAO al lado de Zielinski Con el jugador de espaldas al arco Y contra la raya Que digo ¿Cómo no aprenden todavía esto? Igual que el chico de Independiente Costa Cada vez que ataca empuja Él cree que empujando Porque es guapo No es lateral No, pero es FAO muchachos No empujé más No hay un tipo que en la práctica Silvia haga ¡Paremos la práctica! ¡Costa! ¡No empujé más! ¡Costa! En el partido no empujé más ¿Sabes qué pasa? Es FAO para ellos ¡No empujé más! El Russo es un gran técnico Sí Pero no se nota No, no se nota Un abrazo para mi amigo Martín Fernández Fanático de Estudiantes Que no recuerda el último partido en uno Le mandamos un abrazo Ahí está Martín Un crack, ¿eh? Aparte nos sacó del Maracaná este Este nos sacó del Maracaná Ah, sí ¿Lo acordás? No me acuerdo del Martín Fernández Pero me acuerdo ¿Cómo salí del Maracaná? Estaban a punto de asesinarnos Sí, sí Estaban a punto de asesinarnos En la puerta del Maracaná Dios mío Y vimos la camioneta con Martín Fernández De torneo ¡Ah, Martín Fernández de torneo! ¡Ah, lo estoy diciendo! Bueno, no lo... Estaban a punto de robarnos De asesinarnos De violarnos De todo Y apareció la camioneta de torneo Yo me acuerdo de la salida de Maracaná Tirado cuerpo a tierra Como en la guerra No me olvido más Pero que noche aquella, ¿no? Sí, claro ¡No puedo hablar! Pero te robaban Era una locura Te cagaban a piña Bien, profesor, ¿eh? ¡Vivo la huelga en el barrio! Lástima los refuerzos después, ¿no? Todos con juicio Bueno Che, ¿qué vemos todos de independiente? Pero todos, ¿eh? De independiente El tintorero El mecánico El fletero Nosotros que nos dedicamos a esto La locutora ¿Qué vemos? Que es un equipo penoso No no juega nada Que es un equipo que no No genera ninguna chance de gol Que hizo dos goles en seis partidos Dos goles en los últimos seis partidos Que en esos seis partidos Habrá creado una chance de gol por partido Y no más que eso ¿Cómo puede ser que la dirigencia No se dé cuenta De que hay que llevar futbolistas De mitad de cancha para adelante? ¿Creen que van a solucionar la historia Con Aguilar El colombiano? ¿Con Canelo? ¿Por qué los otros equipos Se refuerzan E independiente no puede? Porque uno tranquilamente Puede decir No, ¿sabes qué pasa? La situación de independiente No te dicen Es muy difícil ¿Qué? ¿Es muy fácil la de Huracán? ¿Qué va Puceto? Es muy fácil La de Vélez Que tiene a Elía Gómez A Brian Romero A Pichini A Jason Gordillo Es cierto Le arma el equipo Braganic ¿No? Más baseras Y tiene plata ¿No? Colón Que es fácil La de Colón Que ayer entraron A robarle la camiseta Antes que arranque el partido Los Barras Que llevó a Bota Llevó a Guadagini Llevó a Fabio Álvarez Que llevó al 4 Paraguayo Que me gustó Que estuvo firme Que es más fácil No la ven No entienden nada No ven fútbol No se dan cuenta Dónde están Hacia dónde llevan La marca independiente A la mínima expresión A la mínima A la mínima expresión Yo mucho Hablo de la marca River Que puede ganar Perder Que va fuera La Libertadores Tecate con un plantel De 40 jugadores Espectaculares Y bueno Perdiste Pero digo La marca La llevan a la mínima Expresión Juega cualquiera ¿Sabes lo más preocupante? Bueno hay muchas cosas Se toman licencia Pero vos El presidente Está haciendo un programa En Canal 13 Vergonzoso El vicepresidente Está recorriendo barrios No ve partidos Hay esa que fue A acompañar El plantel Marconi Hay una cosa Que es muy preocupante Muchas Pero vos dijiste algo Y pasó Pasó Y hay que hacer hincapié En eso Porque los que están peleando Abajo con Independiente Tienden Tienden a mejorar ¿Por qué? Hay algo más Ahí termino Dani Perdón Porque Huracán No solamente que se refuerzo Sino que esa la expresión Fue mejor De los últimos dos partidos Del campeonato anterior Sí Fue mejor Porque Colón Bueno recién decías Fabio Álvarez Espíndola El Palabar Colocito encontró Lo que necesitaba Botita Que ya no es Botita Rubén Bota Fundamental Vélez mismo Se ha reforzado Con otra ayuda E Independiente Es como una Continuidad De lo que vimos En el campeonato anterior Entonces Vos ves a los que están Pelando con Independiente Te doy una grajea Me decía alguien Que mal Independiente Le digo Pero si fue último El año pasado El mismo equipo Que lo que había con Inca Torneo anterior Exacto Y pones el mismo equipo Que va a mejorar Bueno esto es lo preocupante Que los que pelean Con Independiente O se reforzaron O terminaron mejor El campeonato anterior Viven en un mundo distinto Para mi lo más preocupante Esto es muy preocupante Yo considero que Mancuello No es la solución Pero Te cambia la idea A mi lo que veo Y ya te patea El tiro libre Mancuello Claro Porque te digo Canelo tiene gol No es la solución Tiene gol Felipe Aguilar Es alto Y gana de arriba Tiene salida Con buen juego Es más que Baez No Tiene jugar Baez Para mi Arizalde Está muy mal Pero más allá de ello A mi lo que me preocupa Todo me preocupa Pero lo que me preocupa mucho Tiene responsabilidad Hacia el Ike Si totalmente Tiene mucha Si el equipo está Cada vez peor Pero más allá de eso No tiene una idea de juego Si vos jugás al pelotazo Para Cauterucho Sabés Cauterucho Va a jugar incómodo Porque no se puede mover Pero esa es la clave Dani Esa es la clave ¿Cuál? Porque cuando nosotros Hablamos de los méritos De los entrenadores Siempre Siempre marcamos La potenciación De los futbolistas Yo Más allá del Messi Ortiz Yo no veo un futbolista Potenciado por este entrenador No Quizá un poquito De Brian Martínez Pero más allá de eso Si Pero a ver Poquito Es una brisa Y solo los últimos dos Si Pero es una brisa No me gusta Brian Martínez Estoy diciendo otra cosa Más allá de eso Que vos marcaste Y vos coincido Independiente no tiene Una sociedad Independiente no tiene Una jugada Preparada Independiente no No sabe jugar De contragolpe No hace goles de cabeza Independiente no hace Gol de cabeza Independiente no puede salir Cuando del fondo ¿Cuánto hay? Independiente sigue Cuando con Marcones De cinco Que no se puede mover ¿Cuánto hace que Independiente no hace Un gol de cabeza De corner? Insaurral Ahora si Es el último Yo creo que debe hacer Año Julio Quiero marcar algo Escucharon a Marcones Ayer Para mí es preocupante A mí me pareció Exacerbada No importa si Patearon el penal No, no, no Pero cuando él dice No importa Cómo juguemos No sé puntualmente No, no Pero ¿Sabés lo que pasa? Yo soy un convencido Que hay un momento Que es apremiante Que es el que ve Independiente Porque Independiente es gigante Y no es fácil jugar En estas condiciones Ahora Si vos le pegás De punta y para arriba Seguramente tengas más chances De perder que de ganar Algo vos tenés que mostrar Yo no te digo que seas una maravilla Algo San Lorenzo De Insúa ¿Qué se le remarca? Defensivamente es inquebrantable Bueno Era Después Pará Después le puede faltar Este año se le va a complicar Pero le puede faltar La mitad de cancha Hacia adelante Sí Ahora Vos sabés que el equipo Tiene una fortaleza Y es la cuestión defensiva Vos me preguntás Independiente ¿Cuál es la fortaleza? No la encuentro Chicos ¿Sabés cuál es lo más preocupante De Marcones? Cómo juega él Pero escúchame Los partidos Lo ganan los delanteros Vos tenés que aguantar Con los defensores Y los partidos Lo ganan los delanteros Un rey De un enganche Gustavo de quien se ve la pelota Pero cuando es delantero Hablo de los cuatro de arriba Los cuatro de arriba Yo ayer miré Colón Y los cuatro de arriba Eran Batallini Bota Fabio Álvarez Y el nueve Era Pirotti Y Pirotti Tres nuevos Que son buenos Casi sin nueve Se guardó Al pájaro Benítez O al conejo Al conejo Al conejo Benítez O guanchope Y aguanchope Ávila se guardó O sea Tiene adelante Vos mirás Qué sé yo Racing contra Perdón Y Toledo Ah Toledo Y Javier Toledo También Javier Toledo No ingresó Tres nueve se guardó Y fue incorporación Se guardó tres nueve O sea tiene material No metas a Racing En esto Juega otra liga A este nivel No no pero a ver Qué querés que te diga San Lorenzo Almagro San Lorenzo Almagro Y va a jugar Auqui El Perrito Barrios Si yo lo veo Comitado a San Lorenzo Para lo que empieza también Pero bueno Se lo hace a esos muchachos Sí Y algo hacen Eh Qué otro equipo querés A ver Estudiante La Plata Central Córdoba mismo Ayer Con muy poquito No no tiene poco Te digo Pero atacaba más Lo independiente no tiene que ser difícil No quiero No quiero Este Decir que va a suceder lo peor No tiene que ser difícil Tiene que sacar tres puntos más que Sarmiento Tiene que sacar Cuatro puntos más que Belgrano Depende de clasificar una copa Tiene que clasificar una copa Tiene que cambiar Bueno bueno Te digo pero Como todo el mundo habla de Que se va Que ya está No no Yo creo que no es muy difícil Acá tres puntos más que Sarmiento Perdón ¿Y independiente tiene que clasificar una copa? Tiene que clasificar una copa Para mí El objetivo principal Si vos pensás más allá de lo que hoy es tu problema Independiente tiene que clasificar una copa Estás perdido Para mí independiente lo que tiene que pensar es salvarse Sabés cómo te salva el descenso Sacando puntos Sabés cómo te salva el descenso Sacando puntos Pero el objetivo no puede ser la clasificación Hizo dos goles en los últimos seis partidos ¿Qué tiene que ver eso? No hace goles Esto es conjuntural No puede jugar como juega Independiente es jugar Ir a la empatía y ganar por penales Vergonzoso Pero escuchame una cosa Dani Los cuatro de arriba eran ayer Lucas González Que yo decía por favor no me lo nombres más Como refuerzo a Lucas González A mí no me di gusta No juega nunca a ningún lado A mí no me di gusta ¿Quién más eran? Ortiz Sarrafiore Ortiz Sarrafiore Martínez y Cauteluz Yo creo que Depaoli tiene más equipo Perdón Ortiz debe ser de lo mejor Desde que llegó Sininsky A Ortiz yo lo salvo siempre Ayer jugó mal Bueno estamos de acuerdo Pero juega mal Dentro de un contexto que no lo ayuda No se fue bueno Creo que Depaoli Tiene más Y tiene a Enzo Díaz Es que ven Juega Sarrafiore Sarrafiore juega Chaco Martínez Y lo que queda de Cauterucho No puede ganar un partido No puede ganar un partido Bueno Mancuello te cambia Un poco Ahora a lo que vamos nosotros Que es idea de juego Vos tenés que cambiar más cosas No, no A mí me sorprende Que no lleven jugadores adelante Yo los veo muy tranquilos En la incorporación A los dirigentes Y lo veo Cuando hablo con ellos No entienden un carajo Estamos intentando No entienden un carajo Nada A Ronaldinho Y encima Tienen la misma soberbia Que tuvieron Cantero y compañía Son soberbios Porque claro Algunos tienen mucha plata Entonces claro Como ellos compran la casa Hacen gran negocio Con el comercio Hacen gran negocio Con Se compran la ropa Se compran el viaje Se compran el auto Nadie les dice Lo que tienen que comprar Cuando vuelven Y decís Che, este jugador Je, je, je Esa te dice Subestiman 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 Y juegan con El Chaco Martínez Y Y Cauterucho Se fueron al descenso En Aldocibi Y te digo otra cosa Gustavo Se le va a hacer Muy difícil a estos dirigentes Cada vez que Independiente Juegue de locales Si no gana Rápido Bueno, ya hubo graves incidentes Igual, dicho esto Represión Para mí Cauterucho En frente Un equipo que es Anárquico Que no genera No, pero para no se mueve No va, no va Y va a dividir una pelota arriba No corre en una contra No va todo bien Cauterucho Pero no se mueve Y ayer te digo A ver, cuando será Cauterucho para definir Es golpe Sí, de frente al arco Es un gran definidor Listo Ayer no aguantó una pelota No me quiero olvidar El penal que erró contra Boca Que le pegó Como le pega un chico Con un miedo escénico tremendo Con una tonelada Una tonelada de hierro Mirá que el Independiente jugó Es juguerico No es fácil Pero ese es el error Daniel Ese es el error Pensar que Independiente Esa que Cauterucho descubrió el gol Dani Tranquilizaste El error principal Es pensar que Este Independiente Debe parecerse A los grandes Independientes De la historia Y es un error Pero no es contra Kike Hay muchos que dicen Cauterucho y demás Cauterucho Hoy la situación es esta Hay que salir del pozo No, es que no tenés otro Como él ahora Pero me explica No, no, no Aguanta todo de arriba Ustedes que me hablan De la historia Del momento De la presión ¿Por qué lo demás Tiene mejores refuerzos Que Independiente? ¿Por qué Colón Que la Barra Brava Ayer entró a robar Y las camisetas Tiene mejor ¿Por qué Vélez Que se tuvo que ir a Córdoba Porque la Barra Brava Iba al predio ¿Sabés lo que hizo Vacedas? Terminó el campeonato Rapizarda se iba Se sentó con Méndez No lo contó nadie esto Méndez y Vacedas Un martes Se incendiaba Vélez ¿Te acuerdas que se incendiaba? Que había móviles en la sede Yo digo pobre Vélez Nadie va a querer venir Yo no le iba a contar Bueno Rompo uno Se sentó Méndez Con Vacedas Solo Ni Rapizana Ni ocho cuartos Mirá Tenemos que salir Tenemos que comprar esto Esto, esto y esto La búsqueda tiene que ser silenciosa Tienen que llegar Rápido Estuvo la suerte de vender Y no hubo Cien llamados Cuarenta y cinco nombres Negociación por jugadores imposibles Al grano Directamente al grano Los de seis son gordillos Mirá Mentir hoy Fue relámpago Sí El buen jugador gordillo A mí me encantó Pero Juan es un cinco que Te corta, te cierra, te rasta Y Mendez lo conoce Me encantó Y Mendez lo conoce Elías Gómez Bueno, pero ese es el refuerzo más difícil Porque es billetera Sí A mí me gusta más Ortega que Gómez A mí también Se va Ortega Bueno, ahí perdés Ahí perdés No lo podés retener Pero no hay un error pensar Porque yo escucho mucho Independientes, la historia No también la historia yo No, no Pero digo El presente No, no Pero yo escucho Yo escucho que Daniel Tiene que independiente Jugar así, asá No, no Independiente tiene que Darse cuenta dónde está Tiene que pensar en la copa No tiene que pensar En la copa, Daniel En la clasificación No, pero cómo va a pensar En la clasificación No digo de jugar como Bochini Pensar en sacar puntos En crear una chance de gol Claro No crea una chance de gol Es un equipo que no crea una chance de gol Porque vos me decís Lo ves 100 minutos 100 minutos Bueno, pero perdón Al técnico no lo podés echar ¿Por qué no lo podés echar? ¿Y a quién vas a traer, Daniel? A quien quiera Otra vez Pero ese es el tema Si juega el sábado Escúchame Y cuál es la solución Si Independiente juega como hoy Como ayer Contra Colón El técnico tiene que renunciar Pero no puede ser Se tiene que ir el sábado No es así No es el mensaje Es un espanto El Independiente de Stilinski Un desastre ¿Y cómo era el Independiente de Stilitano? Peor Era malo Peor Inocente Bueno Intentaba algo No me gustó Bueno A Eduardo Domínguez A Eduardo Domínguez Lo destrozaban Y generaba algo Horrible Pero bueno Ahí está Pero así está Independiente No fue tan malo Lo de Falcione Porque son 10 partidos Pero perdón Así está Independiente Porque nada sirve Miren los jugadores Que tenía Independiente Porque digo Nosotros naturalizamos todo En Independiente Jugaba el Chucky Ferreira Fuiste a jugar un clásico Con Racing Con el Chucky Ferreira Que el Chucky Ferreira No jugó nunca más al fútbol Hoy refuerzo de Sarmiento Por eso No jugó nunca Pero pará No jugó nunca más al fútbol Lo pinta del cuerpo entero En Independiente Yo me acuerdo que hace poco Se definió con Lanús Una serie Creo que es americana Hace poco Una brilla y cerrada de ojos El nuevo era Messi Nitti Pero no hace mucho No hace 10 años Suplente en Suárez hoy Lo vi el otro día Entrar de suplente En Tristán Suárez Bueno porque vieron Messi En el comienzo de la presidio Messi Nitti Andá para allá Venegas No me acuerdo nunca el nombre Venegas Venegas No juega un minuto en Colo Colo El señor sabe lo que dijo Un día lo extraña a Venegas Hoy Hoy El titular El 9 independiente Hace poco Era Herrera Es que cada vez De mayor a menor El 9 de Ferro Cada vez peor Cada vez peor Y encima esta dirigencia Esta dirigencia Que se ponía la camiseta La campera azul Con el escudo Iban todos juntos Viste Doman Que parecía una barra Parecía una barra brava Viste Iban todos juntos Un lado para el otro Vamos por la avenida Mitre Che vamos a protestar Que no hay elecciones Che no hay elecciones Lope No hay elecciones Como puede ser que no hay elecciones Después Che Lope No me dejan Doman te llamaba Che no me dejan No me dejan ser presidente Ahí te llamaban por teléfono Acá un minuto te llamaban Este Que eran 100 Ayer fue solo Marconi A ver independiente Los demás estaban Uno recorriendo la provincia El otro Este Veniendo Caramelo en el kiosco El otro Estaba Pelotudeando No sabemos donde A uno le escribí Le digo Che me gusta Me gustó Colón Le escribí Si Ah no lo vi Que carajo estás haciendo Que no ve Colón Que es el rival Están en otra cosa Muchachos Están en otra cosa Ellos que prometieron La panacea Que me dijeron Esto va a ser una maravilla Ahora si 24 horas por 7 Son un papelón Son un desastre Se lo van a comer en la cancha Se lo van a comer en la cancha Y vayan a buscar Tres refuerzos hoy Porque encima Todos los que hicieron negocio Con Independiente Bragarnik Hidalgo Gata Fernández Ahora con Estiletano Que como llevó a Estiletano Y le armó el cuerpo técnico Llevó 4 jugadores Se te cagan de risa Ahora te cierran la puerta Te dan vuelta en la cara Eso me hicieron ganar De negocios Se te ríen Gustavo Cuando Por eso el otro día El otro día lo criticaban A este representante ¿Cómo se llama el representante? Que ya que llevó a los jugadores Ahora Uriel Pérez Uriel Pérez Uriel Pérez No es el momento de criticarlo Muchachos A Uriel Pérez Más temprano Más temprano que tarde Se refleja en lo deportivo Porque las cosas ocurren Por carácter transitivo Y lamentablemente Esto lo dijimos en un comienzo No es que hablamos Con el diario del lunes El objetivo principal Para cualquier dirigente De independiente Tiene que ser independiente Y hoy el objetivo principal Para varios dirigentes Independientes No es independiente Para Grindetti Hoy lo más importante Es ser gobernador De la provincia Para Ritondo Lo más importante Pasa por la política A nivel nacional Que es lo mismo Que les criticábamos A los Moyanos En la última gestión Yo primero No puedo creer Este El plantel que armaron El primero Decís Claro Cuando llegaron El plantel que armaron No, no, no tiene No tiene explicación No puedo creer El técnico que eligieron El britano Claro No lo puedo creer No me entra en la cabeza No, porque Es un técnico para una apuesta Y independiente No está para eso Aparte después Me contaron Cómo lo eligieron Que es peor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo eligieron? No sé yo Dale No sabes No, no sé No Fueron a renovarle El contrato A Leandro Fernández Y el representante Que odia a Independiente Porque es un tipo Que tiene odio Por Independiente Le dijo Che, llévate a este muchacho Estiletano Y lo contrataron Y lo contrataron Y la gata Fernández Te armó El cuerpo técnico La gata Fernández Un tipo que odio Independiente Toda la vida Se caga de risa Se caga de risa Ahora Ese traidor Y peor que eso Peor que eso Es que no Tenga refuerzo Porque vos decís Che Estás a tres puntos Del último ¿Sabés por qué Estás a tres puntos Del último? Porque el huracán No tiene explicación Huracán Que era el único Invicto del año De repente empezó A perder 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 Y entonces Le sacás de tres puntos ¿No? Le sacás de tres puntos Si no estaría último Y está último Y creen que ganan Porque son Independientes ¿Sabés qué te dicen? No Somos Independientes Ganamos el domingo Si somos Independientes Pero ¿Quién juega en Independiente? Sarra Fiore Juega Entonces Lo llevan A la mínima expresión posible Futbolística Y no puedo creer Que no tenga refuerzos arriba Que sea jugando El Chaco Martínez Lo que queda De la vida De Cauterucho Que juegue Lo que quedó De Marcones Que el refuerzo Sea Saltita Como González Yo no puedo creer Y que los demás Se armen Porque los demás Se armen ¿Y sabés qué hacen todos? Che Vamos Nos toca Independientes Vamos Nos toca Festejan ahora Que les toca Independientes Antes era un Uy ¿Cómo hacemos Un punto? Entonces ¿Vayan a buscar Tener esfuerzos rápido? Sáquenlo donde sea Porque la veo complicada La veo complicada ¿Puede ganar contra Colón? Yo creo que sí Le puede ganar Independiente Colón Porque ayer Colón En el 0 a 0 Si no jugó bien No jugó bien Y Trollansky Erró un gol Que nosotros no lo erramos Porque lo quiero ver a Colón Con el 1 a 0 de Lanús Yendo a buscar Yendo a buscar Lo que pasa es que después Consiguió el gol Y con otros espacios Con Lanús Que lo vi muy lento ¿Qué le pasó a Lanús? Así que Veremos La verdad Arranca el campeonato mañana Y yo veo que Muchos equipos Tienen refuerzos Independiente Se mostró A Isla Que a mí me gustó ¿Sabés por qué? Porque le pasaba La pelota a los de rojo Y ahora Además buscaba ¿Sabés qué? Es algo Hay una diferencia enorme Diferencia enorme Me tocaba E iba a buscar Y no se la daban Porque no está acostumbrado Independiente a hacer paredes Supone que no nos conocemos Jugamos al fútbol Te la toco a vos Que vos me la devolvés Para que pase Y Isla hacía esto Agarraba la pelota Tocaba y pasaba Y no había un jugador Que se la devolviese No, no, no Pero por lo menos No, se nota que tiene Que requiere internacional En esta pobreza Está mal con la pelota Mal con físicamente No cerró también el lateral Pero a lo que tenía Independiente en el lateral derecho Yo lo vi al pobre Martínez En un momento al Chaco Que le dieron la última pelota Para que sea la última jugada de gol Se le escapó Se le escapó Esto es lo que yo le decía a Daniel De los problemas de definición Que tiene Se ha mejorado igual Martínez Sí, ayer fue un desastre Pero ayer fue Bueno, ayer todo Ningún equipo grande Todo bien con el Chaco Después le dio un pase a Celins Que lo viste Era un jugador como el Chaco Martínez Le dio un pase a Celins Después a Elizalda Le dio un pase a Alcanzapelota Pero ando a las inferiores Recordadme delanteros de Racing De inferiores ¿Qué te acuerdas primero? Rápido Oje de Arroja Lautano Martínez Lautano Martínez Acordate rápido de Boca Y te acordás rápido Langoni Y el pibe Ceballos No, rápido De River que te acordás rápido Julián Álvarez de River Bueno, en el momento tenía Velasco Velasco, Márquez Y de repente se dejó Martínez Bustos No, no, Velasco, Márquez No, no, pero ahora Martínez ¿Cómo llegó primero a Martínez? Lo que te digo que debe ser Muy difícil Más allá de las invitaciones ¿Vos sabés lo que es poner a Pozo En el entretiempo? Un chico que hace cinco meses Que no juega No es culpa de él No, no Pero bastante bien andudo Después empezó a caer las imprecisiones En las imprecisiones del equipo Pero entró Y tuvo huevos para patear el penal Me llama la atención Que todo el mundo ve una realidad Y los cinco tipos que manejan independientes ven otra ¿Vos sabés lo que? Te lo dije en el programa hace un rato Antes del mediodía El festejo de los jugadores independientes ¿Les ahogo? No, vos sabés cómo me tendré en la cabeza a esos fibes Porque esa es otra cuestión Hay que tener mucha personalidad Para afrontar este momento Yo no sé si los jugadores independientes O la mayoría de ellos Tienen esa personalidad Festejaron ¿Viste? Con esa tensión Que se les notan Por eso eran los pases de dos metros Es cierto No te dejó nada del teléfono Para esto como siempre decimos con lo Con la clasificación Nada Para llegar a primera Tenés que ser bueno Después podemos analizarlo Pero El contexto El agobio que hay Se notan cómo juega independiente Entonces el que es malo O el que no es muy bueno Es peor El bueno Empieza a jugar mal Y es un efecto contagio Pero pará En los pibes de este banco Ahora Marconi que tiene 33 Ah pero tiene un problema La pibalgia Marconi llegó el hincha Si Marconi no para Y cura la pibalgia En forma definitiva Hoy no está a la altura De la historia independiente Marconi Pero porque tiene una pibalgia Crónica Yo pensé que le iba a curar ahora Que paró el fútbol No no pero Si pará más Tiene que operarse Lo que yo te digo es esto Vos decís que no sacó nada No pará Sacó un montón ¿Sabés si hubiera perdido? Marconi es un gran 5 de equipo chico Toda la vida lo fue Marconi fue un gran 5 de equipo chico Siempre lo fue Lo llevaron a Boca como la gran figura Y gastaron millones de dólares Para un tipo que era un poquitito Bueno con todo respeto Gran 5 de equipo chico Te estoy diciendo Estaba para la selección en ese momento Claro En Boca no estuvo a la altura Yo valoro Y el independiente no se mueve La personalidad de los muchachos Y la patria del penal Yo digo que Escucha Ya te dije que de 3 cuartos en adelante No tenés nada En el banco estaba Sallago Pozo Lesionado Vallejo Javier Ruiz Matías Jiménez Ostachuk Pérez Lazo Mirá lo que es ese banco Chicos Dirigente de Independiente Ustedes 5 Que están escuchando la radio Y me escriben ¿No ven el plantel que tienen Y el banco que tienen? ¿A dónde quieren ir? Hay un desmanejo grande Bueno el plantel es este No se sabe quién es el presidente Bueno estamos de acuerdo Ahora el plantel es este Quedan 14 finales Para que Independiente No tenemos que incorporar No puede ser este Pero pará No no Pero pará Te tengo que fregar Te queda una semana Tiene que incorporar No puede ser este el plantel Pará No el plantel no puede ser este El 31 Y uno cierra el libro de pases No pero no puede ser este el plantel Pará ahí eh No no Deciste el plantel No quiero yo fomentar Alguna cosa No puede ¿Sabes que lo puedes saber? No puede Juan Mancuellos quizá Que Belgrano tiene menos Que Sarmiento tiene menos Usted Que Unión se desarma Eso lo puede salvar Por mérito propio No lo veo Bueno yo digo Ustedes creen que puede llegar a venir una figura Que pueda cambiar este panorama No no Por eso lo que yo digo es Nadie habla de figura El técnico tendrá que potenciar niveles individuales Nadie habla de figura Y son 14 finales Porque cuando vos Daniel decís Tiene que pensar en la copa La verdad No pero Yo no puedo entender Hay que pensar en quedarse en primera ¿Cómo te quedas ganando? ¿Sabes por qué a mí me gustaba Sielinski? Con respecto a los otros Porque vos tenés que tener un recorrido de entrenador Un recorrido de técnico Para convencer a los que dirigiste Por ejemplo Gorocito te lleva a Bota Lo tuvo en Tigre Claro Te lleva a Batallini Lo tuvo en Argentino Junior Te lleva a Fabio Álvarez El tipo dirigió en Paraguay Y conoce al 4 de Cerro Porteño ¿Entendés? Yo cuando dije un día Vayan a buscar a Manu Castro Y me preguntaron Che, ¿quién te gusta? Andá a buscar a Manu Castro Le digo Manu Castro fue dirigido por Sielinski Batalleres Digo Si Sielinski No puede convencer A los jugadores que él dirigió ¿Y para qué está el independiente? El equipo juega mal No potencia ninguno Pelota preparada ninguna Triunfo ninguno No patea el arco Y encima no te lleva un refuerzo Que dirigió él Ahora, soy el principal Que piensa Que Sielinski no ha potenciado Niveles individuales Ahora Quedan 14 finales Para mí no es momento de cambiar No, para mí tampoco Es momento de seguir Hasta el final Con esto Y tratar de potenciar Lo que tenés Si pierde el sábado No sé cómo continúa Ese es el problema No sé cómo continúa ¿Sabés lo que pasa, Daniel? No tengo idea Dejame creer esto Que si viene Guardiola Con este nivel Que no abunda en jerarquía No lo levanta Guardiola ¿Sabés qué te pasa? Yo no creo en eso ¿Sabés qué pasa? Yo no creo que sea así Dani Dani Es como el 9 Que El único 9 que tenés Que no te hace un gol Pero es el único que tenés Tenés que tocarlo Mimarlo Taparlo a la noche No es el caso de Gauterucho No, no, no Entiéndelo Yo digo lo mismo con el entrenador Es lo que tenés Hoy es esto Es lo que tenés Cuídalo Mimalo Y querelo Porque no sé quién va a venir Si el sábado no gana ¿Y a quién vas a llevar? Claro ¿Cuál es la solución? Es lo mío que Gauterucho Hoy no tenés un 9 mejor que él ¿Va a agarrar a alguien? Después de perder el partido Es contrafáctico lo que voy a decir Soy un convencido Que si llegaba a Repeto Repeto ya no estaba en Independiente Y no va Digo Porque Sielinski Conoce lo que es la historia Del fútbol argentino Un técnico extranjero Yo creo que Con la grandeza de Independiente Y esta situación Se asusta y se va Abandona el barco Por eso adhiero Lo que marca Gustavo Es el momento Para apoyar Sabiendo que tenés poco Y que tenés que potenciar Lo que tenés Ya no hay tiempo Para mí de pegar otro volantazo Son 14 finales Para que Independiente No vuelva a vivir Lo que vivió Hace un par de años atrás Les quiero decir que Terminé el día con López Arranqué el día con López Y esta mañana Escucho a López Bien Así que en esta versión Beso pirante Del conductor No se salva nadie No se salva nadie No Todos los rubros Todos Quiero decirles que Estamos a la espera De la continuación Matías Martínez Hemos hablado Como habrá escuchado Muchos de Independiente Lo escuché ayer a usted Con Walter Nelson Y Coco Ramón Críticos como debe ser Un espanto el equipo Pasó de ronda Y ahora se viene el debut Del campeonato El maravilloso E incomparable Hombre negativo Sí, sí Gustavo La verdad que muchísima Preocupación Los escuché Así que creo que Suscribo todo lo que Mencionaron ustedes Y notar algunas cuestiones De Primero Lógicamente La responsabilidad De arriba para abajo Una diligencia Que subestima El mercado de pases Y que hoy empecé Con los llamados A ver si digo Bueno El central Como decía Dani Barreto Hace un rato No va a arreglar Los problemas Lo de arriba Tampoco Falta generación En el medio Están abocados A nueve Así que me parece Que no recogen El guante De lo que se vio anoche No se ve como que Alguien venga A desembolsar Algo de dinero más Para traer Un refuerzo importante Y esto puede ser Un tiro para cualquier lado Para Independiente Después Cieliqui Lo veo ¿Qué decimos siempre De los Cieliqui Y los Falcioni? Ordenan los equipos Saltita Extremo No lo vi nunca en mi vida Sarrafió era el lado del 5 Ortiz no es interior Yo lo veo también Bastante confundido Cieliqui Y los jugadores No dan la talla Para Independiente Bueno Lo que se viene Es Colón Gustavo Yo ya no voy a hablar De finales Es un partido importante Para Independiente Y a esta hora Lo que hay que ver Primero Cieliqui Va a tocar el equipo Y segundo Que jugadores Van a estar habilitados A esta hora Los únicos papeles Presentados Son los de Aguilar Y los de Canelo Que podrían llegar ¿Qué pasa con Mancuello? La única negociación Y transferencia Que hizo Independiente Supeditada al pago Obviamente por exigencia Del club vendedor En este caso Por la de Mancuello A Puebla Hasta que no reciba El dinero No manda el transfer Bueno Casi lo mismo Entonces Del semestre anterior Si No me de tristeza Todo Cada día estamos peor Todos los días Un poquito peor Estamos De eso se trata Al comienzo del programa Todos los días Estamos un poco peor Y estamos abandonados Gustavo Si Tenemos un presidente No sabemos donde está Presidente de la nación La verdad te digo Porque Viste que yo mentime Sabes a que me hace acordar Del presidente de la nación Viste el Atlético de Madrid Que tiene un presidente Si Pero No me acuerdo El apellido del presidente Un tipo divino Fantástico Si ya se Cuanto de ese tipo Se dedica a las películas Si 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 Vos le preguntás Por los refuerzos De Atlético de Madrid No tiene la menor idea Claro Porque los refuerzos Y el club Los manejan otros Otros tipos El fue elegido presidente Y está ahí Como un puesto honorario El presidente nuestro es No se dedica a nada No se dedica a nada No estamos Gustavo Porque de última Tiene que aparecer Si señores No comprendo ahora Porque esto es una maniobra Asume Paraguay El tipo va Va a un auto Cerezo Voy a decir Cerezo Cerezo Enrique Cerezo Que es un tipo muy famado Yo hablo muchas veces Hablado mil veces con él Sí, sí, sí El Cerezo es verdad Que Atlético de Madrid Quiere a A Messi No, no sé Se lo maneja Tal Ah, escúcheme Seleccionota No me acabo No me enteré de nada Es presidente Me hace acordar uno De acá en Argentina Pero no del país Hay varios Me hace acordar Y un amigo tuyo Que está en la televisión ya Duro mala campaña Pero yo no soy De amigo Hugo Moyano Y otro amigo tuyo Lo agarré en un zapping Hace un tiempito Dijo que había que agradecerle A Mi hermano de la vida Como se nota Que es de otro club Claro Catorce Cuatro Dijo que lo agarré en un zapping